hola muy buenas bienvenidos a canal paz mundial mi nombre es lucas y yo cuando hablo no de que la sociedad se aleja de que los pactos sociales funciones las instituciones se están cayendo a pedazos la sociedad está en vía de un colapso la civilización está por colapsar cada vez vemos más y más síntomas de la patología del colapso y de la degradación en todos los aspectos de la sociedad humana que nos va a llegar en como muchos dos siglos al fin de esta civilización si no está hay una guerra mundial con armas nucleares antes que hay varios factores de riesgo que nos pueden llevar a ese camino y ahora en argentina por la calidad mala mala del sistema privado y público de salud a los médicos no les alcanzan y van a cobrar por cada consulta como mínimo seis mil pesos si vos pagas no sé desde 20 30 40 50 mil pesos todos los meses de tu vida por años casi no usaste médico le diste cientos de miles de pesos a la prepaga de medicina o la obra social de tu sueldo o de tu monotributo de tus diferentes impuestos que se derivan después a la obra social lo prepaga dependiendo si es por tu trabajo lo pagas por privado se agrega esto que bueno al principio siempre es de a poco igual estos seis mil pesos ya excluye a mucha gente de que no se va a poder pagar el médico de que se va a dar de baja a la salud privada y más diferencias sociales donde más gente queda desprotegida una sociedad que aspira a la paz tiene que tener como base la salud la educación y no tiene que darle dinero exacerbado a políticos en negociados privilegiar el dinero de las grandes mea corporaciones y el dinero de los accionistas que se llenan de plata a costa del sufrimiento humano porque lo único que hacen siempre es vaciarle el bolsillo al consumidor vaciarle el bolsillo al cliente vaciarle el bolsillo al votante y ahora vaciarle el bolsillo al enfermo donde está el juramento hipocrático obviamente que no es culpa de los médicos porque los médicos les pagan pocos lo que deberían hacer los médicos es abandonar las obras sociales y las prepagas y hacerlo por privado pero bueno no me voy a meter tanto en eso lo que sí voy a decir que esto en argentina es el primer paso después te van a cobrar por los estudios te van a cobrar por todo alegando lo mismo y las prepagas van a conseguirte sólo un mísero descuento un descuento por las cosas que antes quedaban gratis y así te vas a tener que endeudar más y más por tu salud ya estás endeudado por cualquier cosa que compras por la comida para hacer una reflexión en tu casa cuando llegas a fin de mes y ahora esto una sociedad donde se alimenta peor se educa peor la diferencia social es más grande donde las enfermedades como el cáncer están creciendo por la mala alimentación y la comida que más barata es va a ser la comida chatarra que te va a generar más enfermedades estamos en un círculo vicioso porque porque la corrupción es tan grande que se comió todo no cerramos nunca la canilla de la corrupción y está llevándonos al fin de la civilización con la degradación de todos los sistemas y nosotros no podemos hacer nada no hay nada que se pueda hacer bueno si como todo el mundo necesita dinero yo tengo la solución para ayudar al mundo pero no la puedo llevar a cabo que es transformar el tiempo y tus acciones en dinero y que eso crea una nueva vía de dinero para la gente y que se creen más criptomonedas de todo tipo como las que ya existen que verifican tu identidad y te dan dinero porque por el momento el trabajo va a ir escaseando hasta que se genere mucho más trabajo por los altos industriales que siempre tardan mucho tiempo y va a sufrir mucha gente encima estamos viendo que puede estallar una guerra en áfrica puede estallar una guerra en medio oriente la guerra en ucrania no para entonces estamos con muchos factores de riesgo estamos además con una civilización que tiene una cultura materialista embrutecida egoísta donde cada vez las personas con buen corazón son menos las personas que se salen de su camino para ayudar a otros son menos que igual eso son parches porque si no cortamos el problema de raíz es como vendar a alguien que siguen acuchillando y no paramos al que acuchilla y eso es lo que hacemos a dejar que la corrupción siga enquistada en todos los lugares que son importantes que las mafias dominan el mundo que los carteles de las grandes oligopolios dominan el mundo no nos dimos cuenta pensamos que la comodidad que nos daban iba a solucionar todos los problemas pero ahora está creando tantos problemas que nos vemos al borde del fin de la civilización humana como la conocemos el fin de la civilización humana en un ambiente que se está deteriorando en una cultura que no existe en una moral que no existe en en una educación que se cae a pedazos en una justicia que sólo para el que corrompe y que que muy pocas veces se hace justicia eficiente y rápida donde lo único que le importa al ser humano es hacer dinero y tener poder cuando las sociedades para que haya paz los pilares de estas sociedades tienen que ser instituciones sanas donde la inversión se sea en el en la calidad de la vida del ser humano y de los otros de los otros ecosistemas o de la otra fauna y de la flora pero no 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 dejamos que las obras sociales las prepagas las empresas privadas los bancos los grandes supermercados los grandes oligopolios los grandes capitales hagan lo que quieran con el mundo y así se nos fue de las manos todos yo creo que si la humanidad no reacciona pronto se hace una huelga mundial para poner todos estos problemas en el frente y empezamos a ver cómo solucionarlos y no paramos un poco la pelota y no dejamos de tratar de de sobrevivir comiéndole la costilla al otro y sin importar quién muera esto se va a transformar en un infierno en la tierra lo estamos haciendo estamos saliendo de esa supuesta era de paz y avance donde mejoró la calidad de vida a tantas personas y estamos bajando un nivel que nos vamos a golpear muy duro muy duro no sé si por vanidad no sé si por orgullo no sé si porque los problemas son muy grandes no sé por qué a nadie le importa realmente todos estos problemas que estamos viendo y es algo que parece que no podemos cambiar para mí el único milagro hay dos vías o la tecnología que solucione todo por algunos descubrimientos nuevos y a este paso están cada vez más difícil de que lleguen a tiempo como la fusión nuclear o diferentes tecnologías médicas con células madres que pueden hacer hasta que el cuerpo se regenere de los daños y enfermedades no vamos a llegar a aplicarlo no vamos a llegar a aplicarlo si lo más simple está destruido entonces es un llamado a la reflexión porque estos pequeños ejemplos son pequeñas gotas que van llenando el vaso está por revanzar me gustaría decir otra cosa me gustaría decirles puedo cerrar este canal porque ya vamos a alcanzar la paz me gustaría poder festejar que cada vez más personas hacen directos en el canal y lo están utilizando me encantaría poder decir che este canal tiene iniciativas está creciendo la gente le interesa poder cambiar los temas sociales pero en argentina la gente piensa que votando a tal o cual o haciendo un voto castigo las cosas van a cambiar y van a seguir empeorando porque el verdadero poder ostentan los grandes capitales que manejan todo 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 y nosotros estamos siendo manejados y llevando directos al matadero con esto yo me despido me voy de acá vos haces lo que quieras muchas gracias por tu tiempo